Hola a todos, bienvenidos a mi Spanglish Channel. Te invito a que veas el video hasta el final porque voy a estar dando algunos tips. Para comenzar vamos a preparar el yeso mezclando solamente con agua, el polvo, el agua and that's it. Hasta tener nuestra masa ready to start. Entonces, ya aquí yo tengo el dibujo de la figura que quiero hacer. Como ven, es un elephant. Voy a ir colocando el plaster little by little sin perder la figura. O sea, es súper importante a la hora de colocar el yeso que no pierdan el dibujo, el drawing de la figura que quieren hacer. Porque entonces sería un poco más complicado. Se hacen como una capa flash o una capa plana sobre el dibujo. Y entonces ya no sabrían cómo lo van a hacer. Entonces yo les recomiendo que pues no pierdan el dibujo. Van colocando el yeso poco a poco hasta tener bien formado la figura. En esta primera parte de colocar el yeso, pues la figura no tiene que estar súper perfecta. Es solamente como para tener un boceto con yeso de lo que van a hacer. Y así de esta forma, pues después pueden ir continuando y pueden ir perfeccionando el relieve, la figura. También les recomiendo que pues tengan un boceto aparte en otra hoja. Para que puedan ir fijándose y que tengan la idea bien planteada. Pero si lo hacen de esta forma, pues tampoco van a perder la idea. Porque ya van creando un boceto con el plaster. Ya una vez que pues tengan toda la figura, pues yo siempre le paso un pincel con agua. Un pincel húmedo para ir dándole un poco de forma. Esto no quiere decir que ya la figura esté totalmente terminada. Pero ya no va a quedar como con baches a la hora de continuar añadiendo. En caso de que sea necesario, un poco más de yeso. Ven, ya aquí está la figura seca. Entonces yo voy a proceder a continuar perfeccionando mi figura. Añadiéndole pues más yeso. También con el mismo pincel con agua, pues voy mejorando los detalles de la figura. Y quitándole pues los baches que pueda tener el yeso cuando lo voy colocando. A mí me gusta mucho trabajar con el pincel. Porque veo como un acabado mejor. Y de esta forma, pues yo puedo ir visualizando bien los detalles que la figura necesita. O los que ya necesita. O puedo irlos mejorando. Por eso yo siempre utilizo el pincel. En esta parte, pues estoy utilizando una brocha más finita. Para hacer como las arrugas que tienen los elefantes en la piel. Entonces, pues ya cuando esté seco, pues no tengo que estar pasando más trabajo tallando. O son, sí, la idea. Para hacer el colmillo del elefante, pues yo he utilizado el papel de horno. Le puse el pláster, le acomodé bien. Y una vez seco, pues le di lija para perfeccionar más esta figura. Y pues a la hora de colocar el colmillo, pues me doy cuenta que necesito un poco más de volumen en la figura. Entonces, voy a ir colocando un poco más de pláster para perfeccionar que el colmillo no quede como algo sobrenatural en la figura. Entonces, lo bueno que tiene el yeso es que a medida que tú vayas añadiendo, pues él no se va a cuartear. Porque él tiende a pegar súper bien. Eso más si es yeso sobre yeso. Entonces, no hay problema con que tú coloques un poco más después que esté seco. Lo otro es que yo en la base de este trabajo estoy utilizando canvas, o sea, lienzo. Y lo bueno que tiene el lienzo, que como es pues una tela, a la hora del yeso secarse, él tiende a reducirse un poco. Y la tela va a permitir, va a ser un poco más flexible a la hora de el yeso reducirse. Y no va a permitir que el yeso pues se cuartee. Por eso a mí me gusta hacerlo sobre lienzo. También voy a hacerle como unas plantas, unas hojas para organizar un poco más la composición y cubrir todos los espacios vacíos que hay sobre el formato. En caso de que no quieran colocarle pues nada más al formato, al cuadro, pues entonces podrían rellenar todos los demás espacios con plaster. Y para que a la hora de secar pues no quede como un hueco o una luz, porque el lienzo es como un poco más transparente. Y a la hora de pintar puede que el color no quede como súper parejo, porque van a quedar más luces. Y pues ahora vamos a comenzar a darle un poco de color a nuestro relieve con yeso. Y para eso voy a estar utilizando primeramente óleo negro para darle una base a pues nuestro relieve. Pero quiero darle algunos tips. Por ejemplo, a la hora de aplicar el óleo sobre el yeso, el yeso tiende a absorber la pintura. Entonces tenemos que lo que yo hago es usar un poco más de diluente y poner la pintura como un poco más aguada. O sea, para que pueda penetrar bien en todas las superficies, en todos los huequitos, en todas las profundidades y que no nos quede ninguna parte en blanco. Tenemos que ser bien precavidos en esto. A la vez que ya tengamos todo nuestro cuadro con una base en negro, pues podemos continuar sacándole brillo a este cuadro, ¿no? El negro va a ser como la función de más profundidad, de más hondo, ¿no? Entonces para sacarle brillo yo voy a utilizar pintura metálica porque quiero que este cuadro no parezca como un cuadro de yeso, sino como un cuadro más bien de metal. Entonces quiero hacer como una imitación de metal. Entonces, como ya vieron, estoy utilizando también un paper tower, un papel toalla, para ir pasando por sobre la superficie porque la idea es de que el color metálico no penetre en las profundidades. Ya dije que las profundidades van con negro para que se vea como más profunda y no quede un color plano porque es una escultura. Entonces, si le damos como un color plano, pierde la idea. O sea, pierde la idea de relieve. Tiene que haber como más, un poco más de profundidad a la hora de aplicar el color. También es importante las partes que están planas. Ahí pues sí lleva más color metálico. Me refiero a los fondos. Y, por supuesto, los fondos no tienen profundidad. Entonces, sí, tenemos que darle una base más con brillo, más con pintura metálica. Pero a la vez vamos a intentar difuminar que no se vea como una diferencia entre el volumen y la profundidad. Bien, entonces, en caso de que sea necesario, también podemos difuminar un poco los dos colores pues con un pincel. También les aconsejo que el pincel pues no esté húmedo. O sea, que no tenga ni agua, ni diluente, ni nada. Tiene que ser un pincel totalmente seco para que puedas difuminar mucho mejor y que no se cuele el color metálico en los huequitos en negro que son la profundidad. Bien. Ya pues una vez colocado este color metálico para mí la pintura pues ya está terminada. Pero en caso de que quieran darle pues un poco más de brillo pueden utilizar pues algún amarillo más claro y darle como algunas pinticas nada más en las partes de más volumen o blanco también. El blanco combina más con este color metálico. Entonces espero que les haya gustado mi video y si fue así por fin suscríbete al canal dale a la campanita para que no te pierdas ningún video y los espero en otro video. Chaito. Bye. Chaito. Gracias.